La visita de estos brigadistas fue en el barrio 30 de mayo, en el distrito número 5, se visitaron unas 700 viviendas y lo más importante es de que se acceda a esta vacuna y de esta manera prevenir el coronavirus. Así es que ya sabe que es de suma y necesaria importancia que la población general se vacune para prevenir este coronavirus. Para prevenir la muerte, todo eso que nos vino de repente, tanto desde estos años, y cuidar a la familia, a los niños pequeños, cuidarnos todos. ¿Aún que estás en la casa, usas la mascarilla? Hay veces, la verdad, es mentiroso decirte, solo estamos adentro de los familiares, solo los familiares, si ya afuera pues ya usamos mascarilla. ¿Y esta es la segunda dosis? Esta es la tercera, ya. Ah, ya vas avanzando. Sí, la tercera de los tres. Estos habitantes del barrio 30 de mayo agradecieron a Dios por facilitarles la vacuna en las puertas de sus casas, es decir, sin moverse a un centro de salud u hospital. La atención en vacuna en Nicaragua es mejor a la que se hace en Costa Rica, dijo este inmigrante, quien no logró vacunarse en el país vecino. Porque yo vengo llegando a Costa Rica, si vine ayer, entonces... ¿No pudiste vacunarte allá? Allá es diferente. ¿Por qué es diferente? Digamos, por los papeles, que usted tiene que tener sus papeles al día, entonces algunos sí te llevan permisos y eso, entonces sí, los vacunas. ¿Aquí es más rápido? Más rápido, sí, digamos, por la manera de la cédula y eso. Se han preocupado mucho, ¿ah? Los mejores que han hecho es andar casa en casa. Esta jornada de salud se desarrolla en los 153 municipios del país. Antenor Peña Solano Crónica TN8. ¡Gracias!